Muchas gracias compañeras, hoy vence el plazo para realizar la certificación por el no voto en las elecciones del BPS del pasado año. Estamos con José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, para que nos dé estos detalles. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, hoy vence el plazo para la justificación del no voto. Todas aquellas personas que no hayan podido votar en las elecciones del Banco de Previsión Social podrán justificar la no emisión del voto, ya sea por razones de fuerza mayor, por razones médicas, por no encontrarse en el departamento donde les tocaba votar el día de la elección, ¿verdad? O sea que todo se hace a través de la página web de la Corte Electoral, como viene siendo habitual, en un trámite que, bueno, lleva su procedimiento porque lleva la Corte Electoral correspondiente, que es en definitiva la que toma la decisión al respecto. O sea que hay que esperar unos días después para recibir la respuesta al planteo realizado. ¿Lo que se hace es ingresar? ¿Es una especie de formulario? Claro, hay un formulario web, en la página web de la Corte, que, como digo, se dirige a la Junta Electoral correspondiente y oportunamente el interesado recibe en el correo electrónico que registró la respuesta a su planteo de justificación del no voto. Nos decía que incluso todavía siguen recibiendo intentos de justificar hasta las universitarias del año pasado. Bueno, sí, hay personas que naturalmente, aduciendo diferentes motivos, solicitan que se les justifique vencido el plazo de 60 días que hay para justificar la emisión del no voto. No es naturalmente algo pasivo, pero eso sucede. Es bueno recordar que a partir del día de mañana solo podrán justificar la emisión del no voto las personas que, los electores que el día de la elección no estaban en el país y tienen 60 días a partir de su regreso al país para hacerlo. O sea que eventualmente, a partir de mañana, va a ser la única causal a través de invocarse, digamos, para justificar la emisión del no voto. Esa va a ser la única causal que va a permitir justificar ese voto. Vamos ahora brevemente a la elección del 27 de marzo. ¿Cómo se está preparando todo? Bueno, venimos trabajando en base al cronograma de tareas oportunamente aprobado. En estos días, las juntas electorales están enviando a corte los planes circuitales. Se están haciendo los reglamentos de locales también para la instalación de las comisiones receptoras de votos. Hemos recibido también de los organismos públicos la nómina de funcionarios públicos para la designación, la conformación de las mesas de votación. Se está preparando también todos los materiales electorales. Ya se mandaron a imprimir las papeletas. O sea, venimos, bueno, trabajando de acuerdo a lo previsto. ¿Cuándo se estarían dando a conocer justamente los circuitos, los lugares de votación? No, no, eso falta todavía. Tenemos todavía tarea por delante. Pero quiero decir que la tarea viene de acuerdo a lo previsto. Por más que, naturalmente, esta ola de contagios, también a la Corte Electoral nos ha impactado en la medida que tenemos funcionarios certificados por este motivo. Pero, bueno, como digo, se sigue trabajando de acuerdo a lo previsto. ¿Va a ser una elección de la magnitud de una nacional? Sí, efectivamente. El referéndum en cuanto a la organización y al despliegue es como una elección nacional, efectivamente. Muchísimas gracias por estos minutos. A la orden, buen día. Volvemos con ustedes a Estudios. Les recuerden, es el último día de plazo para certificar el no voto en las elecciones del BPS a través de la página web de la Corte Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!